Los parlamentarios de la Teucanía, sin distinción de partido político, estamos reunidos y autoconvocados hace bastante tiempo y hemos solicitado una audiencia con su excelencia la Presidenta de la República para pedir, entre otras, acción que hace falta en la región. Tomar acción, tomar decisión. Y a mí me parece que esta decisión que ha tomado el señor Ministro del Interior, supongo que con el respaldo del Gobierno, es una gran noticia. Estuve mirando los actores, son actores relevantes de la región, son de diversas sensibilidades que tienen que estar sentados a la mesa para abordar este tema. La administración del Presidente Piñera nos convocó a los parlamentarios a escuchar a diversos actores, especialmente dirigentes del ámbito indígena. Y desgraciadamente los compromisos que allí se asumieron, como una ley especial para la Araucanía, como mantener este trabajo no se concretó, y eso ha generado profunda frustración. Yo espero, y espero que esto se concrete, y lo vamos a reforzar porque les puedo anunciar que el lunes a las 16 horas nuestra Presidenta nos recibe a todos los parlamentarios de la región de la Araucanía, en donde seguramente vamos a reforzar y solicitar que esta instancia, 16 horas en la moneda, vamos a reforzar esto y que se mantenga, y que sea un trabajo continuo porque la complejidad de los temas que hay que abordar en la región no son para resolverlo en un par de reuniones, sin duda. Gracias.